La Universidad Politécnica de Valencia acogerá el primer American Space en España, una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su embajada. Desde la sede de este espacio, ubicada en las instalaciones del Centro de Lenguas de la Politécnica, se proporcionará información sobre cultura, política y también sobre las oportunidades educativas y laborales que ofrece Estados Unidos. El acuerdo de intenciones para su creación se ha firmado este mediodía. Es martes 16 de abril de 2013 y esto es UPV Noticias. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá, y el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solom, han firmado un acuerdo de intenciones para la creación del American Space en España, una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuya sede estará ubicada en las instalaciones del Centro de Lenguas de la Politécnica. Para la universidad, desde luego, es todo un lujo, una oportunidad inmensa el tener el primer American Space que se abre en España en esta universidad, porque, como he dicho, es un fabuloso lugar de encuentro que sin duda va a incrementar el nivel importante de intercambios que ya ha venido creciendo en los últimos años, pero que creemos que sea muchísimo más. En este momento, la Universidad Politécnica tiene la intención de alcanzar ya en breve más de un centenar de estudiantes nuestros que finalizan sus estudios en Estados Unidos. Ya lo venimos haciendo durante varios años. Es una magnífica oportunidad. Tengo que decir, porque ese dato sí que lo conozco bien, que todos nuestros estudiantes que han acabado sus grados en nuestra universidad y han continuado con programas de posgrado en colaboración con universidades americanas, como FES, U, Maryland, New Jersey, también en la MIT, todos se han enfrentado al mundo del primer empleo en unas condiciones muy exitosas y esto ya de por sí es una buena razón, pero también por intercambiar relaciones y hacer posible que el mundo de los negocios sea mucho mejor para ambas partes. Existen 850 American Space. Su éxito y la acogida obtenidos en otros países han impulsado la creación de un espacio de colaboración en España. A ello se suman otras dos razones, el número de estadounidenses que hablan español y el de estudiantes que eligen España y en concreto Valencia para cursar sus estudios. Este año, algo más de 70 alumnos. Aunque la formación en idiomas es solo una de las cinco áreas, creo que es muy importante. Hay 50 millones de estadounidenses que hablan español. Y cuando mi esposa, Susan y yo, terminemos de aprender el idioma, van a ser dos más. Pero todos los que hablan con, creo que, que aumentando el número de ciudadanos españoles que hablan inglés será bueno para España, será bueno para la economía, y será bueno para nuestra relación. Todo el mundo, yo creo que está de acuerdo con que aumentar el número de españoles que hablan inglés va a ser bueno para España, bueno para las empresas, y bueno para nuestra relación. Y, de igual modo, España es el tercer destino más importante de los estudiantes estadounidenses que quieren estudiar en el extranjero. En la Universidad Politécnica somos top tecnológicos, como mencionaba esa técnica, en la universidad de las universidades. Pero yo creo que todo el conjunto de la Universidad Valenciana, es así, es un campus de excelencia que atrae, sin duda alguna, como bien ha explicado hoy, no voy a reiterar yo, a cientos de estudiantes de todos los países, especialmente de Erasmus, y también con el programa PROMOE, que nos ha explicado, que es un programa similar al Erasmus, que tiene la Universidad Politécnica, precisamente para estudiantes americanos. Desde la American Space Valencia se proporcionará información de primera mano sobre aspectos de Estados Unidos, como son la cultura, la política, las prácticas empresariales o las oportunidades laborales y educativas que ofrece Estados Unidos, pero sobre todo, seguir manteniendo una estrecha colaboración. Queremos mantener una conversación continuada entre las personas que están aquí, en esta ciudad, en esta región, y nuestra embajada y el pueblo de Estados Unidos. For both countries, our relationship is very important. Nuestra relación es muy importante para ambos países. And the only way we will maintain the importance of the relationship and strengthen it is by increasing our mutual understanding and communication. La única forma de poder mantener y reforzar esta relación es poder reforzar y dar importancia a la comunicación. Tras la firma del acuerdo de intenciones, se ha celebrado la conferencia a cargo del embajador de Estados Unidos para España y Andorra, pero antes se ha guardado un minuto de silencio, el inventado de ayer perpetrado durante la celebración del Maratón de Boston. Ha apuntado la conferencia a cargo del embajador de los Estados Unidos, en la que ha explicado con detalle la finalidad del American Space de Valencia, se abría con un minuto de silencio por el atentado de ayer ocurrido en Boston durante el Maratón que celebra cada año esta ciudad. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá, ha condenado el atentado ocurrido durante la celebración del Maratón de Boston, unas declaraciones que se suman a las ya realizadas por autoridades, gobiernos y distintas instituciones. El desgraciado suceso, desde luego, rechaza esta universidad, rechazan todos los valencianos y que nos unimos al dolor que siente hoy el pueblo americano. También la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha querido expresar sus condolencias. Expresar públicamente, además de la bienvenida al embajador de Estados Unidos en España, a señora Solomón, expresarle mi más profunda condolencia en nombre de todos los valencianos, en el mío propio, por el terrible atentado ocurrido ayer en la ciudad de Boston, precisamente en la ciudad donde son los dos originarios el señor embajador, y expresarle nuestra solidaridad y nuestra cercanía. Las dos explosiones en la línea de meta del Maratón de Boston han causado tres muertos y más de 140 heridos. El Maratón de Boston no es una carrera cualquiera, es el maratón más antiguo del mundo. Desde 1897, la capital del estado de Massachusetts acoge el tercer lunes de abril este masivo acontecimiento deportivo. La firma del acuerdo de creación del American Space Valencia ha tenido lugar este mediodía en la ciudad politécnica ante la innovación. Horas antes, en el centro de lenguas de la politécnica, se ha celebrado un encuentro entre mujeres líderes en sus profesiones. En la reunión impulsada por la embajada de Estados Unidos en España, han participado acerca de una decena de mujeres que son empresarias españolas y norteamericanas para así conocer y fomentar la importancia de la mujer en los negocios. La mujer del embajador, Susanne Salomón, ha sido la anfitriona de este encuentro en el que también han participado las vicerrectoras de alumnado de investigación de la politécnica y mujeres de profesiones tan diversas como el arte, la comunicación, la economía o los negocios. Y antes de cerrar esta edición de noticias os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar aquí en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. Adiós. Este sábado 20 de abril la Universitat Politècnica de València invita a las familias de los estudiantes de secundaria a conocer las instalaciones del campus de Gandía y las titulaciones universitarias que allí se imparten. El objetivo es facilitar toda la información relacionada con los estudios y la vida en la UPV. Las siguientes jornadas de puertas abiertas en el campus de Gandía se celebrarán el 18 de mayo y el 20 de junio. Del 18 al 20 de abril en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y en el Jardín Botánico de València se impartirá el taller Germinaciones Diálogos sobre Arte y Ecología. Conocer los lenguajes artísticos vinculados a la estética de preservación de la naturaleza, promover prácticas colaborativas de aprendizaje y creación y realizar un proyecto artístico colectivo en el Jardín Botánico de València son algunos de los objetivos que tiene este curso. Si eres alumno de la UPV tienes descuento en la matrícula. La Universitat Politècnica de València convoca el tercer concurso de proyectos científicos Pequeños, Grandes Inventos dirigido a alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Pequeños, Grandes Inventos buscan la mejor maqueta, prototipo, invento, experimento o cualquier otra iniciativa original en el ámbito de la ciencia y la tecnología. El certamen tiene como objetivo potenciar el interés de los alumnos por los estudios científicos y tecnológicos que se imparten en la UPV. El plazo de inscripción acaba el martes 30 de abril de 2013.